Y como sensación tengo mucha tristeza, mucha pena por lo ocurrido, esta tragedia en Puerto San Julián, en el sur, ¿no es cierto? Por la velada esta donde participaron los hermanitos rojos, Leandro y Néstor, ¿no es cierto? Este último, quien perdiera la vida, ¿no es cierto? Arriba el cuadrilato. Usted lo conoce desde chico, ¿cómo era Néstor? Los dos, no solamente Néstor, sino los dos, excelente persona, excelente chico, excelente deportista sobre todo, muy educado. Y en el que uno menos espera que le suceda algo, le sucedió, ¿no es cierto? Al chico que eran sanos los dos, se cuidaban, no salían a los bailes, no fumaban, no tomaban, qué sé yo, un montón de cualidades buenas. Y bueno, realmente esto estamos, lo sentimos y realmente mucho. ¿Usted en algún momento se había opuesto a que ellos se vayan por una cuestión de tenerlos cerca? ¿Ya los había como adoptado? Sí, 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 en parte sí, no estaba muy, no estaba de acuerdo yo que se fueran por razones de, bueno, que teníamos un calendario de programas para ellos, sobre todo para Néstor, un torneo de eliminatoria en Córdoba y después la participación en un torneo argentino en Formosa para el mes de octubre. Y bueno, no pudimos lograr que se quedaran y querían tratar de ver otros horizontes, otro progreso. Y bueno, lamentablemente ya sabemos todo lo que ha pasado. Creo que yo no hubiera actuado de esa manera. Primero y principal, soy una persona que he realizado más de 20 eventos, en los cuales de mis 20 eventos nunca dejó de haber una ambulancia en la puerta ni un médico a la vera del RIN. Primer paso. Segundo paso, no había seguridad. Lo mío, siempre hubo seguridad. El segundo error, yo conociéndolo al Néstor, que hace seis años que lo tengo, yo me hubiera dado cuenta en la cara que venía con un dolor intenso. El rincón de él le pidió que no continuara y él quiso continuar porque obviamente el boceador va a dejar todo, la sangre del boceador es así, va a pelear hasta el último.